Empecé la música en el año 2008. Escogí este instrumento porque la verdad sonaba muy raro, pero dado a eso tan extraño me dio mucha curiosidad tocarlo. Lo curioso fue que fue amor a primera vista, porque desde ese momento hasta el sol de hoy toco mi instrumento todos los días con mucho amor, con mucha dedicación y mucha alegría. Cuando inicié esta aventura de tocar la tuba, lo hice en la red de Escuela de Música de Medellín. Hice todo el proceso formativo como tal. Cuando termino mis estudios de secundaria accedo a la Universidad de Antioquia en la cual hago un pregrado en Música e Instrumento, en este caso la tuba. Mi historia con Iber es una historia muy bella, porque recuerdo cuando estaba en el 12 de octubre que fue el maestro Alejandro Posada con su esposa a la Escuela de Música. Entonces todos éramos como muy nerviosos porque su presencia, la verdad, nos conmovió. Y recuerdo que a partir de ahí el maestro me invita a hacer parte de Iber Academy, que en su momento tenía otro nombre, eran otras dinámicas, pero ha sido un proceso muy bello porque he estado como desde el inicio, creo que soy de los pocos que ha hecho como este proceso siempre con Iber Academy y ver lo que es hoy el programa como tal, me llena de mucha felicidad y orgullo porque he sido parte de él. Mi recuerdo más feliz con la música, difícil pregunta, porque hacer una vida a través de ese instrumento me ha dado las mejores cosas, lo más bello y lo que más ha significado para mí. He tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, muchas personas, maestros, personas increíbles. Algo muy lindo de la música es que uno conoce como esa parte divina del humano. Y creo que lo más importante, y no nos llamemos recuerdos, sino como la acción más importante de poder tocar ese instrumento, es el amor que todo el mundo me da cuando estoy interpretando la tuba. Hacer parte de Resonante es muy significativo para mí, porque al hacer parte de todo el proceso de Iber Academy, podríamos decir que estoy cerrando un ciclo e iniciando otro. Hice todos los procesos de formación de Iber Academy, he estado en un sinnúmero de actividades y hoy por hoy tener la bendición y la oportunidad de ser un artista invitado y un profesor, es de una u otra manera poder retribuirle al programa y a la comunidad como tal. Todo eso que Iber Academy me ha permitido explorar y aprender a través de todos estos años. ¡Gracias!